Música 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 Macarena ¿Hace un frío horrible o es cosa mía? Me he pegado ojo en toda la noche Yo me he ido poniendo todo lo que tenía encima hasta que he entrado en calor Música Pero si está helada Chicas, ¿puedo cambiarme aquí? Es que nuestro radiador no funciona Nuestro radiador no funciona Ni tampoco el de mi habitación Ni en los pasillos tampoco Pues será la cablera Pues habrá que arreglarlo Y antes de que me salgan, sabañones en las orejas A ver señorita, que no hay nada que arreglar ¿Pero por qué es esto normal? ¿Cómo que no hay nada que arreglar? ¿Tú sabes algo? Yo ya sabía, me he hecho que traiga esto y ya está A ver, que no hay ninguna avería ¿Pero cómo que no hay? ¿Por qué no funciona la calefacción? Yo sé lo mismo que ustedes Música Norma de convivencia Salud Y educación en valores ¿Entonces ha aprobado esto, Manuela? Sí Esta es la forma de ahorrar Cortar la luz, la calefacción Y restringir la lavandería Son ajustes presupuestarios Siguen este mismo sistema en muchos centros educativos de Europa ¿Qué sistema? El que da responsables a las alumnas Es que no se trata solo de ahorrar Se trata de prepararles para la vida adulta Por ejemplo, hasta ahora tenían dulces, ¿no? De postre cada día Pues a partir de ahora, fruta Que es más barata Y más sana Se acabaron los derroches A tener luz, calefacción y comerte un dulce le llamas derroche No creo que opinas Es lo mismo cuando la alumna eras tú y no te faltó de nada Ya, pero es que ya no soy alumna Soy la administradora de esta institución Y me pagan por sanear las cuentas Bueno, ya está Por favor, sé que es una medida polémica Y sé que va a ser duro Pero os pido colaboración Es lo único que os pido Créedme, es la única manera Créedme, es la única manera